¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuenta con una moderna infraestructura, aulas multimédicas, piscinas temperadas y pesadas, campos deportivos, laboratorios de conducto y un sinnúmero de convenios a los cuales sus 1.300 alumnos tienen acceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!